Mirad, compañeros y compañeras, las cinco áreas de debate que articulan este Congreso y que salieron, además, de debates que tuvimos en distintos presidium, tanto en Ginebra como también en Nueva York, obedecen a esta misma pregunta. ¿Qué hacer? La primera, y además, en un día como hoy, como he dicho antes, el 25 de noviembre, creo que es pertinente, es la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Yo creo que esta es una meta prioritaria para la socialdemocracia. Hoy, como he dicho antes, en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, quiero dirigirme especialmente, como he hecho antes en el Ágora, a los hombres y decirles que es la hora de participar activamente en la causa feminista, porque la igualdad es un bien social que convierte la dignidad en una fuente de riqueza, de desarrollo y de prosperidad de nuestras sociedades.